En el marco del inicio de la campaña electoral en el estado Anzuategui, el candidato de la patria Aristóbulo Isturis realizó una importante visita al sector INAVI 1 y 12 de Cantaura. En una actividad en la que destacó la paz y un ambiente festivo, el profesor Isturis, junto al pueblo de Freites y el alcalde Daniel Aro Méndez, efectuaron un recorrido por este populoso sector. Durante la jornada, el gobierno freiteano realizó la entrega de aportes económicos a las familias más necesitadas. De igual manera, las autoridades locales constataron el avance del CLAT educativo, iniciativa que permite que las niñas y niños cuenten con uniformes escolares de calidad. Con estas acciones, el alcalde Daniel Aro Méndez ratifica su compromiso con el bienestar social del pueblo Chamaria Pero. Freites, territorio de paz.